¿Qué tal le pareció el Huipalazo o esta concentración el día de hoy? Le hemos dado una tunda. Nos encontramos acá en el Huipalazo con la señora que viene de la chiquitanía, ¿no? Yo le pido a todos los bolivianos que no se asusten, porque solamente esta ley es para los maleantes, para los ladrones. Nosotros no tenemos que tener temor si nosotros hacemos las cosas bien. Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en el Huipalazo, chicos. Nos vinimos solitos, chicos, así que vamos a ver qué sucede. Ahí está el señor presidente. Nos encontramos en el Huipalazo, como podrán ver, hay un montón. La gente está con Huipalaz, están con... Y el presidente está allá. ¿Qué tal le pareció el Huipalazo, amigo? Muy bueno, muy bueno, porque acá se ve la unión de los bolivianos. Porque acá no puede ver, desde un caba, un pollo, un tarifecho, un veniano, una de las direcciones de las uniones de todos los lugares de Santa Cruz. Es muy bueno, aquí se ve la unión boliviana. Yo quiero que usted me diga en qué nos beneficia la ley de ganancias ilícitas. Mirá, desde mi punto de vista, yo creo que trata de la igualdad, de que todas las personas... Ya no tratemos, no de que ricos y pobres, tratemos, más que todos, que todos creemos iguales, ya no haya la desigualdad, de que vos, vos porque tenés un poco menos, yo te voy a tratar más. Pues también que yo tengo un poco menos y vos va a tener un poco más. Yo no haya esta desigualdad. Yo creo que es más para un ritmo, como que somos bolivianos, unidos como los que somos, como hermanos bolivianos. ¿Qué tal le pareció el huipalazo el día de hoy? Bueno, esto no significa un huipalazo, esto se llama una concentración de la unidad de los pueblos y se llama una concentración a todas las organizaciones sociales, a los comités barriales, a los presidentes, a todas las juntas vecinales. Esto es lo que significa una representación a Luis Fernando Camacho, que esto es el pueblo boliviano, esto es el pueblo cruceño, esto no es lo que él dice, porque a nosotros no nos representa a Luis Fernando Camacho. Y la bandera de la huipala se respeta, porque esto representa a los pueblos indígenas, a la unidad que nos representa a nosotros como que tenemos la sangre indígena. ¿Cómo nos afecta o cómo nos beneficia la ley, esa ley de ganancias ilícitas? Esa ley, esa ley no perjudica a las personas de clase A, es una ley que prácticamente solo es para las personas que tienen arriba de muchos millones de dinero. Los narcotraficantes, si yo tengo un millón en mi cuenta y lo he trabajado dignamente, ¿por qué me va a afectar si no he hecho nada que sea lo contrario, lo malo? Yo quiero que le mande un mensaje a toda esa juventud. Prácticamente le hacemos un llamado a la reflexión a la juventud, le hacemos un llamado a todos los jóvenes que están blanqueando, que no se presten para eso, que no se presten para hacer maldanismo. Nosotros somos bolivianos, somos cruceños, somos la sangre de Santa Cruz, le decimos que no hagan más maldanismo. ¿Y los jóvenes que estaban quemando la huipala en el Plan 3000? Bueno, yo les digo que esta huipala es un símbolo patro, no representa, es un símbolo patro, porque sin esto, esta es la vida de nosotros, representa a los pueblos indígenas, le decimos que no vuelva a actuar de esa manera. ¿Qué tal le pareció el huipalazo o esta concentración el día de hoy? Le hemos dado una tunda, le hemos dado un ejemplo de pueblo, un ejemplo de democracia, un ejemplo de todo y de humanidad al señor Fernando Camacho. El error que él hizo fue tocar esta hermosa bandera que representa a los nueve departamentos. Fernando Camacho, tenés que besar esta bandera y de reciente podemos perdonar. La ley de ganancias ilícitas lo ha manipulado el señor Fernando Camacho, porque no le queda más discurso, no hay más. Hablan de democracia cuando nos hicieron un golpe de Estado. Hablan de pueblo cuando el pueblo boliviano le dio el 55% a Lucho Arce. ¿Y qué hacen ellos? Es agarrar una ley que ni siquiera está aprobada y mintiéndole al pueblo boliviano que les van a quitar y demás. Nada. Más de 15 años que el gobierno del movimiento al socialismo, lo único que hizo fue darle el bienestar al pueblo boliviano. El pueblo boliviano tiene que estar tranquilo, porque el MAS nunca va a tocar un centavo de los bolsillos del pueblo boliviano, como ellos lo hicieron. Ellos nos robaron los respiradores, ellos se robaron, le entraron al gobierno y saquearon las arcas del Estado. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros trabajamos para el pueblo boliviano y vamos a seguir trabajando. Y vamos a levantar el país de Bolivia en alto, como lo hemos hecho en estos 15 años con el hermano Evo Morales. Un mensaje para todos esos jóvenes cruceños hermosos, bellos, de nuestro pueblo querido de Santa Cruz, y para todos esos jóvenes de Bolivia, no caigan en sus mentiras de estos golpistas que tumban a los gobiernos y hablan de democracia. No les crean porque lo único que hacen es meterse la plata del pueblo a sus bolsillos. No dejemos eso, mis jóvenes. Sigamos construyendo una Bolivia digna y soberana, con la unidad de todos nosotros vamos a sacar y vamos a hacer potencia a Bolivia en otros países. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿Qué tal le pareció el Wipalazo? Bueno, fue un éxito rotundo, una concentración masiva, multitudinaria. Vinieron los hermanos de las provincias, hermanos de diferentes organizaciones sociales, gremiales, transportistas, los vecinos, la población de Santa Cruz. Esto fue un éxito, una fiesta, un encuentro de hermandad, de respeto, de hacer respetar nuestros símbolos patrios, de dar nuestro respaldo a nuestro hermano presidente Luis Arce, de mostrarle que su pueblo de Santa Cruz está con él y nos sentimos contentos. ¿Qué opina de las palabras del presidente del comité psíquico, Rómulo Calvo? Es lamentable, realmente, hoy hemos estado escuchando sus palabras de Rómulo Calvo, que dijo que un trapo no les representa. Quiero decirle al señor que esta Wipala que ve acá no es un trapo, es un símbolo patrio al cual se debe respetar. Es un símbolo patrio igual que el patujú, igual que el escarapel, igual que el himno nacional, igual que nuestra bandera tricolor, y merece respeto. Esto nos representa a todos los bolivianos y merece respeto. Qué lamentable que el señor diga que no provoquemos y es el primero en provocar, al expresarse así, falta de respeto hacia nuestro símbolo patrio. Es falta de comunicación, o sea, la mala información de los medios de comunicación, de las redes sociales. Yo pienso que primero para saber si nos beneficia o nos afecta, deben estudiar la ley antes de opinar. Dijo el gobierno, está dispuesto a, vamos a tratar la ley para hacer la normativa y vamos a proponer cada sector nuestra propuesta en qué nos puede afectar. Pero no es justo que se atengan a eso y desinformen a la población. Realmente están desinformando sobre la ley, algo que no es lo que ellos dicen. Dicen que nos van a quitar una heladera, nuestro televisor, todo eso. Es absurdo, es absurdo. Siempre la persona que trabaja limpiamente y honestamente no tiene que tener miedo. Esa ley es más que todo para los narcotraficantes. Amigo, puede expresarse, por favor. A ver, quiero que les diga, quiero que les diga, a ver, que no tengan miedo. ¿Cómo te van a quitar una casa? Es que yo no lo digo. Estamos 15 años en el gobierno, amigo. Eso me dijeron ayer, amigo. No es porque yo lo pienso. Claro, está molesto porque tiene toda la razón en molestarse, porque la gente no entiende, la gente no se da cuenta. Primero que la estudie la ley y la gente sale a parar sin saber ni siquiera por qué están parando o en qué les va a afectar la ley, es lamentable. La juventud que se inculque más en todo, que no salga a la calle a decir lo que no está haciendo. O sea, falta mucho que estudie, que analice y bueno, falta mucho de que sea más culta. Estamos acá en el Huipalazo, yo quiero que me diga. Es una concentración masiva donde se ha visto la multitud, todo lo que es la unión de los nueve departamentos. Acá en Santa Cruz, como se vio, hay mucha concentración, hubo mucha gente. Lo que es la unión no solamente se nota en el Huipalazo, sino también está en el Patujú. Acá se vio, los jóvenes salieron, salieron mucha gente de todos lados. Clase alta, clase baja, clase media, jóvenes. Acá estuvieron. Quiero que usted le diga a la gente en qué nos beneficia o nos afecta la ley. Bueno, a nosotros que somos la clase baja, la clase humilde, no nos va a perjudicar en nada. Nosotros no tenemos cuentas en Panamá Papers. A quienes sí les afectan, por eso era la movilización de ayer, es a la gente que pueda, a la gente pudiente, a la gente que no sabe cómo respaldar los milloncitos que tienen afuera. A ellos sí les afecta, a nosotros no.